El viernes pasado hubo un enorme problema en Texas, conoce todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos, y como nosotros tenemos, y esa fue una herencia que recibimos, tenemos gas que proviene precisamente de Texas, los famosos gasoductos de los que tanto se habló, nos proveen de gas al país. La situación se tornó dramática el viernes en la mañana, y eso nos llevó a tener una reunión de emergencia durante todo el día, durante todo el viernes, para llegar en la noche a concluir con el director del SENACE, que es el encargado de manejar todo el despacho de la electricidad. Tuvimos una reunión, los diferentes responsables de la CFE y el SENACE, para llegar a la conclusión de que había que declarar una emergencia operativa de inmediato, es decir, establecer un estado de emergencia que se organizó el viernes en la noche y empezó a operar el sábado. De esa manera llegamos a un acuerdo de cómo íbamos nosotros a enfrentar la emergencia, a través de la movilización de todas las plantas de la CFE, de todos los tipos de combustibles alternativos, para poder enfrentar el problema de la falta de gas, que paró un número importante de plantas a partir de esos días. Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado, hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos, y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a nuestro país. Estamos realmente muy orgullosos, el presidente ha estado informado permanentemente de esta situación, porque mantener el fluido eléctrico puede mantener la vida del país, económica, social, domiciliaria. Gracias.